muy buena a todo el mundo estoy como en plan susurrando bueno vamos a empezar con este un nuevo vídeo hoy van a ver varias cosas hoy se han... va hoy sí hoy ayer mejor dicho para aclarar más ha habido una nueva actualización del lol como ya muchos ya han visto que han puesto los dragones nuevo parece bastante interesante ya han puesto bastantes cosas nuevas a los magos le han puesto unas pasivas la cintura aún no la conozco así que está la primera que la pruebo han puesto unos iconos acá que no sé para qué significarían por lo que veo apuntan a red a los dos y a los dos blue de ambos lados han actualizado mucho a los magos en especial vladimir, malzahar, brand, syra, cual más había creo que serat, ah no velko y había uno más que no me acuerdo ya hace un ratito los vi y fueron la actualización más grande que le hicieron en las pasivas a los magos y por otro lado le hicieron una mejora pequeña a los magos como kenen, sindra, creo que serat y otros más y bueno la verdad que como algunos saben o creo que nunca supieron mi rol favorito en todo el juego son los magos siempre me gustaron, siempre me gustó el estilo de juego antes o ahora por cierto han implementado varios ítems nuevos creo por lo que vi le han cambiado los íconos a muchos, a muchos, ah ítem de mago también aquí como pueden les voy a mostrar aquí hay un nuevo ítem creo nuevo viejo no sé hay varios más eliminaron el devorador por desgracia era un objeto muy por así decirlo muy útil para los jungla en especial en realidad yo no digo que me muero por el devorador pero si era un ítem que era muy interesante verlo en la partida ya que si ves un shinsao con eso es imparable la verdad el guinzo creo que le sacaron la pasiva esa de que parecía que tenía la tiamat o sea esa que golpeaba varios o sea eso me contaron un amigo y algunas cosas más los dragón creo que han sido los lo más importante que creo que hay en la actualización aparte de los magos ya que por lo que vi los dragón hay cinco dragón creo que diferentes cuatro con unas por así ser unas mejoras que te dan por ejemplo un dragón rojo está una mejora de daño ataque uno de tierra te da una mejora de tanque creo creo que hay uno de hielo que te da no me acuerdo y el último dragón que sería el más interesante es el dragón sabio que es el más fuerte o fuerte no más que tiene más vida que el varón así que se imagina y bueno aquí estoy una partida normal con sindra no sé cuando piense grabar un arranque creo que no tengo pensado hacer arranque por ahora a menos que haga a lo a lo roto todo no sé pero no creo que haga yo les digo una un tipo de un arranque bueno como verán es guapa vamos a conquistar la era creí que acá hay un vídeo que soy maestría 5 con sindra la verdad que es un campeón que pero así hacerlo lo compré por error fue como una compra a través de la página en lol fue como oh dios mío hay una nueva opción de comprar a campeones con pey lógicamente por la página del loy como verán estaba entre sindra sed sac sac y otros más puedo decidirme y bueno estaba en la página lo más tranquilo así en plan viendo esquinas porque habían puesto los esquinas de de vista o sea vieron las de real la de morder y la de sindra y había otro más y la de twisted y el jaco también que son que están todos juntos ahí bueno eso es quien lo estaba viendo por la página está están muy buenos y entre ellos también estaba el campeón y yo quería ver cuánto pedí tenía en plan si me iba a avisar que tenía cuánto pedí tenía para poder gastarlos en el campeón sindra y no me hizo nada y directamente me hizo la compra de uno o sea en plan oh dios mío y bueno y dentro de todo se ha convertido mi hermoso main o sea me gusta mucho mi main anterior era catarina si no puedo agarrar creo que bueno esto más o menos me elegí a sindra porque quería ver ya la pasiva o que qué onda y también para enseñarles un poco más por eso sobre el campeón pues siempre hay gente que esté interesada sobre el campeón no voy a tirar flash toma que bien che ahí sigue este flash bueno en realidad mi campeón o sea hace mucho tiempo había dejado el lol lo había desintelado en plan bien dejando en este año me lo voy a jugar y al otro día le italia de nuevo por qué porque era la un la única cosa por la que invitaba a amigos a jugar líos leyes y no por eso porque no crean porque yo no soy un tipo viciado del lol una mentira en serio pero está o sea he dejado de jugar y ahora jugó para grabar y había dejado bastante y creí que me iba a ir muy mal con sindra y en unas partidas y volví a la normalidad y es como oh dios mío sigo con las mismas habilidades por lo que veo tenemos a malfite afk vamos a volver a la partida ahora mismo les voy a decir más o menos como yo armó a sindra o como armaba mejor dicho desapareció jazua en realidad la mayoría de las veces con la que he jugado contra jazua me dio muy bien o sea siempre o sea fue un enemigo en el que nunca tuve problemas en matar a uno al menos los jazua y ahora no sé vieron que mucha gente compra jazua no sólo por su aspecto sino que yo también lo compré en plan su aspecto me gustaba muchísimo su estilo de juego era muy rápido era un asesino de los muy fuerte fue apenas salió me acuerdo le pedí la cuenta a un amigo para probarlo en plan oh dios mío déjame probar jazua y fue como que manqué como los mejores no un 120 esos pocos pero si era los primeros niveles estaban de 19 o 20 no me acuerdo era muy malo jugando no en qué onda canción de ping creo que la conexión me anda muy mal hace horas no sé por qué onda igual que ese chico malfite que se ha desconectado ya 20.000 veces bien le voy a enseñar un poquito más de cindro como armado mejor dicho a cindro yo muchas veces le armaba a lo que sería al puro api como es un mago me encantan los magos así vamos a esperar un ratito me encantan los magos api puro así a lo brand a lo mal sahara lo que hace opeya me encanta ese tipo de magos aunque tengo muy pocos magos a que raro eso me tiró me encantan esos magos al como ap crítico o yo lo llamo así porque me gusta ese daño que encaja una ulti y es como que lo explota así así nomás bueno pero por ahora como veo ahora mismo a los objetos lo han cambiado y creo que hayan rebosqueado un poco plis ayuda helpi plis creo que ha rebosqueado algunos objetos no sé si la van a y esa ulti por favor pero creo que sale bien creo nada no salió bien 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 yo soy dos por ojo ojo nada tiene ulti vio me los quito no está por menos tuve la asistencia que estaba hablando no me acuerdo a los objetos sí creo que robo que a la vara innecesariamente grande le creo que tenía la última vez no era 120 ap en o 100 creo que ahora tiene 60 no sé si lo bajaron o que no no sé no voy a hablar demasiado pero si se arma de primera por lo menos yo me armó la vara innecesariamente grande o sea por lo menos llevo a base la primera primer recal para esto tienes que llevar sí o sí o sea así nomás tienes que llegar para la vara innecesariamente grande a primer backdoor backdoor ah bueno la primera recal por eso sirve es tienes que llegar a la vara innecesariamente grande después de eso yo diría un sombrerito o un eco lo que quiera me gusta el eco ya que su en sí su pasiva está genial si es uno de los objetos api que han agregado últimamente de lo mejor no llego no hay que mal pero no la cagué ya la hizo mal no se vio a va tirado ese objeto está bueno ese objeto nuevo que agregaron el el librito este coso está bueno vieron como generó manada vos bueno hablando así o sea no me asombra el escuro ya que en sí las últimas veces que jugaba ya me ha ido muy bien con sindra y creo que es una de las pocas campeonas que termino por lo menos 0 10 o 0 5 0 6 a pesar del team de ellos miren 4 de sus 11 bastante malo ellas son los malos farmeando más malos y muchas otras tendría que tener más parte de yo pues yo siendo sindra siempre tengo ese farm intermedio casi casi tirando a mal pero bueno no he detenido ninguna vez o sea quiero explicarle esto como farmea bueno en sí el combo es así o sea nunca creo que alguna vez sí por error encajé las siete bolas a la vez así en plan en plan no hace daño bien nunca creo que puso las bolas en plan la siete porque supone hay desaparecieron los robots pero yo igual le a se la hago ay que bien ah se compró ese objeto ah y cuéntame la caí si definitivamente bien el azul me va a hacer ruir recuerden que cindra es un campeón que gasta mucho maná eh tío así que siempre si pueden pidan el loobliss bien aquí tenemos un dragón el dragón de montañas de las montañas como ven da varias cosas o creo que da monstruo épico mejora el equipo está bueno ay yo ay perdón puta vi la caí bueno todo por ustedes todo por ustedes no me importa en realidad importa mucho ya que el monstruo este no se muere en serio nada es joda ay dios mío ya voy dos veces que la cago mal voy a tratar de no cagarla más ya que voy a quedar prácticamente quemado por decir que no muero nunca con cindra y fuera de juego no soy de morir tanto así en plan seguido vamos arriba vamos a farmear esto voy a tranquilizarme ya expliqué todo lo que quería ahora vamos a con su terreno en el juego ay no dónde me metí eso flash pero muere ayuda en bien 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 ay dios mío tiré flash mal pero por lo menos alguno muere bien ya bien 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 muy bien che muy bien salió bien a pesar de mi flash pero salió bien jota nada que bastante bien por lo menos el team no es flamer eso me gusta o sea no hay algún hablador ni nada por el estilo me falta 1200 porque no me había se quedado o está vamos a vamos a jugarlo y vamos a comprar este libro vamos a comprar este libro también y vamos así por lo menos no hay ningún flamer eso me agrada chito dron le sacamos nada que sí o sea ojo Annie no entiendo por qué una Annie fue top se muere o no muy bien la Annie tiene creo que también la rebotearon un mago fue contra top contra quien era Shax va Shax13 así que no no está mal a pesar de que hubiese preferido un tanque quédate ahí hubiese preferido un tanque últimamente oh bien poco menos pego últimamente dice que los tanques están muy fuertes también fue muy metidos en la meta ah por cierto creo que el combo recién me doy cuenta el combo de 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 cindra es en plan q si q siempre siempre peloteando al enemigo ay dios mío ah q siempre el pokeo la q usala usala en momentos la usa usala en momentos si lo siento por ser robo de uva usala al momento que sepan que que le van a acertar igual enemigo o al farmear hoy titi y todo me cayó siempre siempre usando los momentos en que crean que van a no sé si pasa por aquí o sea seguro pero está está bien creo que me van a salir de la nada ahí en plan marcando territorio q e doble b r mejor dicho es muy parecida a la de katarina o sea es más o menos lo que uso yo al tener que deletear a alguien muy rápidamente en plan q e doble b r así todo bien rápido me va a salir en algún momento la partida es lógico pero necesito estar por lo menos uno versus uno así en plan que no voy tan mal por lo menos ah es que esto se viene todo también ahí miren bien tome bien 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 o sea fue todo worth bastante bien todo aunque me comí un golpe de la torre ahí como una casa o sea qwr rápidamente y la q en línea cuando en fase de línea cuando recién empieza siempre traten de tirarla cuando vean que le van a azotar al enemigo le van a azotar a los minions pues recuerden que la q en si al principio gasta maná y jode mucho cuando se te gasta mucho el maná porque en si es una habilidad que constantemente estás pum 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 y es como como ven ese ranumendo con el sol como una casa ay dios mío me dio miedo yo casi que hago estos objetos no suelo hacérmelo así que me lo voy a hacer igual porque te da regeneración de maná creo creo que sí si creo que los drones ahora no sé cada cuánto sale pero ahora va a salir el de agua me va a dar el blue bueno les recuerdo que nunca fui bueno farmeando pero ahora voy 130 no es tan mal bien va a aparecer un nuevo dragon ahora mismo creo que el de agua o el de aire no sé me gustan los dragons porque la verdad que ahora le dieron un poco más de utilidad ya que antes era el dragon era en plan pum toma bastante bien el de el dragon de nube a nada le acerto o sea dije dragon de agua dragon de hielo dragon de aire menos a la nube no vamos a traerle un poco más acá no sé cuánto da el dragon ahora este sé que ahí ahí está bien montaña y océano el de océano lo hicimos hace un rato no soy de tirarle la ulti al ah mira 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 agarro dos bolas ahora esa era la pasiva esa miren ahora agarro dos bolas oh dios que bueno te juro que o sea no la había leído no la leí bien la la pasiva pero ahora puedo agarrar dos bolas no sé si dos o más agarra dos esferas adicional ah dos esferas sí opa como ay dios vi que traspasaba esa pared pero era demasiado pero me la jugué mucho o sea ahí lo tiré muy mal esta no sale bien esta no sale para nada bien se murió al 30 o se salva malfite se salva grace creo ay dios querido esa Q fue como le chilló el culo no llegamos para nada no no llegamos ojo al menos yo creo que me rendí no llegábamos o sea tiraba cada rato la cosa esa nos le bajó de la vida cada rato y capaz no llegábamos una trampa bastante interesante bien la ANI está separada del grupo hace horas vamos a tirar con el grupo que se me da toda la vida capaz me mató uno ah me mató cerca por no tirar una Q creo que me apagó una Q una Q robada pero bueno me da igual eso para eso es la Syndra es como un C versión mujer mujer como siempre lo he dicho o sea tiene esa especialidad de limpiar alguien algo o alguien no sé lo que sea me da igual todo bien muy bien ahora sí estoy terminando bien por lo menos mis scores siempre fueron así en plan no tiro la ulti porque es malísimo nomás así si hubiese tirado la ulti ahí nos cagaba todo sé que a algunos se va a molestar porque juego con esta cámara que es bastante aburrida pero a mí me queda bastante cómodo ahora y ya que le bajé los gráficos déjenme jugar con esta vista pisa espérate yo tengo la azul nunca me di cuenta nunca me di cuenta bien vamos a seguir un poquito así 250 de farm algo que no se va a ver nunca el Yasuo viene para acá me da igual todo que venga con todos los amigos igual una curiosidad nunca me mandé pente aquí con Syndra o sea que que lo máximo que me he hecho creo que ha sido triple hasta ahora nada más ay no ¿en serio? quedó la ulti en plan ahí en la nada como creo que había apretado a F2 por un momento como verán acá ahora se puede ver los dragons que cada uno de los equipos tiene por ejemplo océano nube montañas tenemos nosotros está muy bueno yo o sea me gusta o sea le va a dar un tipo de jugabilidad diferente oye me podían ayudar pero bueno un tipo de jugabilidad diferente aquí está el dragón de montañas no es que me guste tanto la pasiva nueva de Syndra aunque si se va a poder pegar mucho más que antes eso no lo niego pero el si como que no podía haber sido mejor lo único lo único que critico de Syndra es la las pasivas que tiene es decir la vida de la esfera aumenta 8 segundos o sea está está bien pero si debería ya tenerlo incorporado a Syndra ya de una y el campeón después tenemos la fuerza de voluntad agarrado de esfera bueno eso es una buena pasiva que fue la nueva que le agregaron después está dispersar a los débiles la anchura del hechizo aumentó un 50% como verán va a quedar un poco más grande creo que si lo único que ha sido es como para cuando tenés muchas bolas amontonadas arriba tuya las manda y se separan más creo que es inútil eso esa pasiva la única deberían sacarla y la última que es la ulti el alcance aumenta un 75% no sé si es por ciento o qué no está mal eso yo no lo no digo porque si la pasiva la ulti es muy corta pero en sí la ulti es agarrar y clickear nada más arriba del enemigo o sea no es algo wow que mecánicas pero si es agrandarle el alcance sabiendo como es la ulti sindra yo que sé es algo que digamos wow que ok hablando de mobas el único que jugué más o menos opa uh váyanse que bien lo que tenía todo ahí como en plan oh debería repetirlo eso fue dos mobas hablando de mobas este mierda va bueno está bien es es tuyo en un pequeño en unos tres minutos aparece el drago opa yo me cuéntame alta peleasa como acá no que mal tiré ah no me morí de esto no me morí porque no quise dios mío me dio como un escalofrío bueno en realidad todas las partidas que he grabado las he ganado por suerte creo por ahora esta 47-17 es lógico que creo que la ganamos también así quedaría la Google o sea los primeros tres objetos cuatro mejor dicho con las botas son eso el sombrero leco el librito aquel el more no no sé cuánto y lo que andré haciendo el último todas las botas el último que me dice fue el sombrero pero eso el sombrero sería el de segundo objeto por lo menos obligatorio si quieres por lo menos empezar a hacer un poco de daño AP creo que se nos viene Yasuo por acá ahora en 1 va a subir 1 creo me gana Yasuo no sé en 6 Yasuo ay que opa y los hicimos moco se canceló un TP ahí en plan nope miren como queda la ulti así es rango final de la ulti es bastante grande bastante para mí es como una trampa ya que la ulti de Syndra solamente hay que cliquear y hola cuando le ¿por qué no agarro a los minions? ah pues le tengo que buscar la cosa así ah j ¿van a salvar o están peleando? bueno ¿están a salvar? ¿por qué no? vamos y bueno vamos por el varón que sería el bicho final y tenemos en 50 segundos el nuevo dragon el dragón sabio que va a seguir haciendo el último dragón en la final de la partida y es el único que aparece o sea es que va a aparecer siempre después es como ¿vieron el heraldo? que viste demora creo que los primeros 20 o 10 minutos y después cambia al varón que es el original o sea el definitivo bueno esto sería así TG dijo que no conozco los nuevos dragón puede ser ¿quién no? bueno en 20 segundos se viene nuestro querido dragon sabio hostia me gusta mi mi jungla porque me da todos los blue total ¿ve? ah bueno buena gente y ahí tenemos el dragón sabio o sea es es un coso gigante y tiene más vida que el que el maldito varón o sea ni con palo me le cerco ¡ay Dios mío! que es grande está bueno me gusta mira las dos bolitas la agarro y pan ¿se puede tirar la ulti? ¿se puede tirar la ulti al azul o al o al coso este al varón? no sé por qué esto es mozoledad es el varón solo que si el dragon tiene mucho menos daño que lo que tiene el varón o sea el varón no puede soliarte un malfite y un asino a menos que malfite vaya con todo quiero matarlo yo por primera vez no hostia casi bueno tenemos todos los dragon prácticamente definitivamente tenemos todos los dragon tenemos el varón no hay nada más que decir en esta partida que un GG en si creo que voy diciendo GG porque despidiéndome creo que este por ahora es el último video del lol o sea voy a empezar a grabar otro juego ya que estoy metiendo al lol como ah vamos cuando le voy a tirar la ulti a barro a no barro en si me dijeron siempre que ahí está que bien pumba en si siempre me dijeron que le tire la ilimite al tanque para que no se regenere de vida no sé si eso en realidad es bueno pero creo que sí o sea más que cualquiera pero está espero que les haya gustado este nuevo video para la próxima hacer algo diferente ya estoy pensado nos vemos hasta la próxima recuerden suscribirse dale like cubie ah se ven lleno nos vemos adios